La mañana del sábado 24 de marzo culminó en Roma la reunión presinodal con la aprobación del documento de propuestas que los jóvenes presentan a la Iglesia de cara al próximo sinodo de los obispos y que será entregado al Papa Francisco el domingo 25 de marzo tras la celebración de la misa del Domingo de Ramos. La juventud del mundo pide a la Iglesia que sea más transparente, cercana e interactiva. Los jóvenes quieren ser protagonistas y no simples espectadores. En Vatican News hablamos con el padre Augusto Zampini, sacerdote argentino que trabaja para el Dicasterio del Desarrollo Humano e Integral en el Vaticano, quien nos da más detalles sobre este trabajo presinodal. Padre, ¿podría compartir con nosotros algunos de los puntos centrales de este documento de la reunión presinodal que se va a presentar al Papa Francisco el domingo de Ramos? Sí, el documento es un documento síntesis que elaboraron los jóvenes que se reunieron durante una semana a discutir, básicamente sobre lo que ven en la realidad juvenil, cómo la interpretan en base a la luz de la fe y como su pertenencia sobre todo a la Iglesia y qué líneas de acción quieren, qué quieren hacer, qué propuestas les hacen a los padres sinodales. Las jóvenes ven que ellos quieren relacionarse como Iglesia, ellos solo sienten Iglesia, pero quieren relacionarse como Iglesia de un modo un poco más abierto, un poco más de manera inclusiva. En una Iglesia que escuche, que salga a la calle, que camine con el otro, que aprenda del otro, de la diferencia, de la diversidad, que trabaje con el necesitado. Creo que eso salió mucho, pero con distintos ángulos, de distintos continentes. Y después en materia de Iglesia y de Jesús, creo que se sintieron todos muy identificados con este Jesús que sale al encuentro del otro, pero reclamaban a los padres sinodales o les proponían que, bueno, que tienen que ser un poco más alegres, escuchar y trabajar con otros, no solo desde arriba. Y en materia de propuestas, salieron un montón de propuestas, desde propuestas en relación con la tecnología, en relación con la enseñanza en materia de sexualidad, en relación con la evangelización y los movimientos de la Iglesia. Y mucho sobre el liderazgo de jóvenes en la Iglesia. Ellos clamaban, ellos, una cosa muy lobedosa, es que sugerían que un grupo de jóvenes del Vaticano que tendrían que tener un papel fundamental, como una especie de comisión de jóvenes que tengan autoridad, ¿no? El Vaticano, y mucho también en la mujer. Como hizo una asamblea que había mitad mujeres y mitad varones, salió mucho el tema del rol del liderazgo en la mujer dentro de la Iglesia.